Buenas chicos estamos en el mismo sitio con el mismo tema estamos con un review más de una cámara que acaban de sacar también bueno que acaban de sacar no que van a sacar Canon o la han sacado ya no lo sé ahora lo vemos bueno el tema es que han sacado la Canon EOS 100D es una nueva cámara del nivel del nivel bajo digamos es para principiantes no significa que es mala cámara mucha gente me pregunta recomiéndame una buena cámara buena cámara es cualquier cámara que sepas usar vale la 100D es cámara para principiantes porque tiene algunas opciones menos pero esto no significa que te va a hacer peores fotos o tampoco significa que si yo cojo esta cámara no voy a poder hacer las mismas fotos que estoy haciendo con mi cámara eso no es así aunque tenga algunos aspectos un poco más limitados si tú sabes de fotografía si te dan esta cámara vas a hacer buenas fotos los principiantes suelen pensar que bueno si quiero una cámara mejor pero es que si no has aprendido como usar esta cámara no vas a conseguir mejores fotos aunque te gastes 3500 euros en una 5D Mark III no vas a conseguir diferentes fotos si estás en automático de acuerdo bueno vamos a ir a las características lo voy a leer desde aquí porque quiero daros la máxima cantidad de detalles que hay bueno acaban de presentarla han hablado bastante de este modelo por cierto son 18 megapíxeles efectivos y procesador de imagen Digic 5 ahora vemos ahora tiene bastante sentido comprar una cámara de estas incluso igual más sentido que comprar una 100D que una 700D incluso igual tiene más sentido comprar una 100D que una 700D ¿por qué? pues porque la 100D es para principiantes está hecho para principiantes es pequeña pero ahora vemos que tiene un procededor igual de bueno tiene un sensor igual de bueno tiene ISO de 100 hasta 6400 o sea estamos hablando de lo que de lo que era en 550D lo que era en las 600D que llegan hasta 6400D ISO con eso tenemos suficiente acabo de grabar un videoclip con la 60D con la 60D con la 60D y dos cámaras 600D de noche en vídeo y ha quedado bastante bien o sea no penséis que es poco aunque si siempre podemos siempre queremos algo más pero no penséis que es poco entonces llega hasta 6400D entonces llega hasta 6400D ese modelo lo destaca por por el por lo pequeño que es el cuerpo y por por el peso no sé si pesaba cuánto era 400 y pico gramos no lo encuentro ahora mismo 407 gramos vale esto es con la tarjeta de memoria y con la batería bien dicen que su precio es algo elevado para lo que es o sea para principiantes pero esta cámara yo la veo bastante bien vamos a ver formato reducido peso de solamente 400 gramos sensor de 18 megapíxeles con procesador Digic 5 de 14 bits eso lo hemos visto sistema de enfoque SEMOS AF2 y con una cobertura del encuadre del 80% o sea la visibilidad que podemos tener en el visor ya son 80% hemos hablado de las 700D que tienen 95% aquí tenemos 80% de visibilidad a ver cómo lo explico esto sigue siendo un pequeño problema pero tampoco es muy grande para un principiante el encuadre tan 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 concreto y específico no creo que sea muy importante pero de 95% 80% pues han bajado bastante eso no me gusta 9 puntos de enfoque el punto central es de tipo cruz lo que está bastante bien enfoque automático continuo en el modo de película con seguimiento del sujeto ya estamos otra vez pero bueno lo nuevo que han inventado y lo están poniendo en todas las cámaras pues que lo pongan y para los principiantes en este caso en esta cámara sí que es bueno cuando hablamos de las 700D y de las 650D no me gustaba en este caso para principiantes creo que es buena idea tener un enfoque automático continuo porque no sé no podemos esperar de un principiante hacer enfoque manual exposición manual y todo en manual y que le salga bien hace falta tiempo bueno aquí pone otra vez ISO de 100 a 12800 ampliable hasta 25600 y antes ponía otra cosa entonces yo no estoy seguro cuál de los dos es verdad así que no sé si llega hasta 6400 o 12800 ampliable hasta 25600 es posible que llegue hasta 25600 es posible con este procesador grabación de vídeo 1080 a 30 fotogramas micrófono mono a oral o sea que no tiene conexión para micrófono externo pero bueno es para principiantes y está bastante bien el vídeo bien ni más ni menos que el vídeo que ofrecen las cámaras mejores la pantalla táctil como los demás aunque no es de ángulo variable sigue siendo táctil yo creo que esta es la primera cámara que han hecho canon con pantalla táctil pero no variable pero sin ángulo variable no lo veo mal y para principiantes no está mal aunque les va a distraer un poquito de la fotografía en sí ya os acordáis del ejemplo que os di con la 700D poco más y van a incorporar control por voz con la cámara enfoca con el punto izquierdo y dispara bueno diseño y ergonomía pues es bastante pequeña 116,8 x 90,7 x 69,4 de ancho alto y profundidad el peso solo del cuerpo son 407 gramos también igual que las 700 de qué raro el mismo peso puede que se hayan equivocado bueno dicen que es un cuerpo altamente manejable es un cuerpo muy pequeño para un principiante no le va a llamar la atención pero alguien como yo y tal vez tú que ya tienes una cámara de un tamaño considerable si coges esta cámara te va a parecer un juguete porque yo después de años ahora que he probado la la Olympus C420 con la que empecé que era súper chiquitina pues aquí parecía un juguete no es tan cómodo tener una cámara pequeña es compacto pero estamos con el enfoque híbrido gran sensibilidad con f2.8 cualquier cámara tiene gran sensibilidad con f2.8 no sé por qué lo dicen lógicamente si estás en f11 pues no va a enfocar tan bien pero bueno qué más os cuento bueno aquí también dicen a ver el rango de ISO es de 100 a 6400 y se puede extender hasta 25600 en modo de fotografía y 12800 en modo de grabación de vídeo vale ahora lo tenemos más claro eso hace esta cámara buena luego tenemos algo nuevo compensación de balance de blancos en dos modos azul ámbar magenta verde esto es interesante está bien qué más construcción TTL está bien conectividad USB de alta velocidad qué quieren decir con alta velocidad USB 1, 2 o 3 a veces son un poco más así alta velocidad pues un USB normal no os penséis algo exagerado salida de vídeo PAL NTSC como cualquier otra cámara incorporo terminal USB como cualquier otra cámara mini terminal de salida HDMI no como cualquier cámara lo que está bien para conectarla a una tele o algo micrófono externo con mini clavija de 3.5 yo pensaba que no tiene pues resulta que sí que tiene conexión para micrófono externo esto está bastante bien chicos esta cámara para mí esto ya está en en otro nivel está en un nivel bastante alto y aún siendo para principiantes su precio es alrededor de 850 euros solo 100 euros de diferencia entre la 100D y 700D ¿por cuál iría yo? difícil un poco difícil bueno me llama la atención la pantalla de la 700D porque es de ángulo variable pagaría 100 euros más por ella ¿pero qué más? os lo digo en serio la 100D es buena y no solo para primera cámara para un principiante sino para gente con un poquito más de experiencia la recomiendo 850 euros bueno la verdad es que es un poco elevado el precio porque la 1100D por ejemplo cuando salió no costaba tanto costaba menos ahora sacan esta para principiantes 850 pues no es algo esperado no os voy a mentir pero estará disponible a finales de abril en el mercado español supongo que en Sudamérica también más o menos espero vuestras opiniones si alguien ya se ha comprado una cámara de estas espero su opinión y comentarme qué le parece la ISO qué le parece todo lo que han hecho ¿vale? con esto acabamos este vídeo y nos vemos en el siguiente chicos espero que os haya sido útil este vídeo y hasta la próxima chao